Señora ministra, ¿por qué motivo no se ha ejecutado la totalidad del presupuesto destinado a la atención a la dependencia en el año 2017? Muchas gracias, señora ministra. Presidenta, señoría, el Gobierno de España hemos garantizado, preservado y mejorado nuestro sistema de dependencia. Por ello, en los presupuestos del 2017, incrementamos 100 millones de euros la partida de dependencia para facilitar, ayudar a reducir las listas de espera y hemos ejecutado el 96,51% del presupuesto y, por tanto, podemos decir que 954.000 personas en España han recibido la prestación por dependencia el pasado 2017. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Marcelo, adelante. Gracias, presidenta. Señora ministra, seguimos sin saber cuáles son las causas reales por las que su Gobierno deja sin aplicar 44 millones de los destinados para el año 2017 para atender a las personas en situación de dependencia. Presupuestos que habían acordado con el Partido de Ciudadanos plantear, como usted ha dicho, el aumento de 100 millones de euros en atender a las personas en situación de dependencia, de los cuales 44 dejan sin utilizar en el 2017, sabiendo que más de 300.000 personas están en situación de lista de espera, de las cuales 120.000 padecen una situación de dependencia severa. Seguimos sin saber cuáles son los motivos, señora ministra. Seguimos sin saber cuáles son las causas. Lo que sí sabemos, señora ministra, son las consecuencias de esta nefasta política. Sabemos que 90 personas en situación de dependencia fallecen al día en nuestro país, señora ministra. Sabemos que se disminuye la lista de espera, sí, pero porque las personas fallecen esperando los recursos y los servicios. Sabemos que las profesionales que atienden a las personas en situación de dependencia, en los domicilios, en los centros de día, en las residencias, lo hacen cada vez en condiciones más precarias, señora ministra. Y sí sabemos que las cuidadoras en el entorno familiar y los cuidadores en el entorno familiar siguen sin tener reconocidos sus derechos, como puede ser la seguridad social. Señora ministra, el 85% de los cuidados sigue recayendo en las mujeres. Y le digo, señora ministra, siguen incumpliendo el pacto financiero entre el Estado y las comunidades autónomas para atender a las personas en situación de dependencia. Sigo diciéndole, señora ministra. Sabemos que se sigue incumpliendo una ley estatal y aquí no pasa nada. Señora ministra, si ustedes hubieran invertido la financiación destinada para las personas en situación de dependencia, estaríamos hablando que entre el año 2010 y 2015 se podrían haber creado más de 635.000 puestos de trabajo de calidad para atender a las personas en situación de dependencia. Y aquí no pasa nada. Señora ministra, su política produce muerte y dolor. Y sí, señora ministra, lo que sí sabemos es que es una auténtica vergüenza y una irresponsabilidad que se deje sin utilizar en el año 2017 44 millones de euros con la lista de atención a la dependencia, que son de 300.000 personas. La falta de financiación de la ley de dependencia que ustedes están llevando a cabo es una auténtica política criminal, que no solo atenta contra las personas en situación de dependencia, sino... Muchas gracias.